Música RAPID SENDER Eso va por correa si no me equivoco, falta atracción. De momento bien. Hace poco que la tengo, por eso. De momento perfecto. ¿Cuánto te ha costado el kit? Yo me la compré RTR de segunda mano. Me costó dos veinte. Con la electrónica y todo. Es que los ASO son los ASO, tío. Los ASO para mí es lo mejor. ¡Increible! ¡Madre mía! Yo estoy contigo picado y más o menos veo que van por un estilo. Sí. El tuyo en la recta corre bastante más. Me gusta mucho y tal, pero bueno. No puedo ir a la pelea. No puedo ir a la presión. Así como voy a pillarte. La presión es muy importante. Me han sacado, me han sacado ahí. Sí. No pasa nada. El otro va haciendo motofra. El otro me fue lleno. Sí, el otro... Me fue lleno, tío. El otro me fue lleno de los que esto. Me salió. Él está listo. Se me fue lleno de los que esta. El otro me fue lleno de los que esta. Aquí está listo. Me falta peso atrás, ¿eh, Carlos? No, no puedes, no puedes. No, me falta peso atrás. ¡Hala! ¿Dónde voy? ¡Hecho el sarto! El Carlos es un fiera. Se nos faltaba. Es como si lo pegan de uno, la bajarra acá arriba. Es el futuro. Dani, ¿que no puedes o qué? No puedes, ¿no? Conmigo. El blanco al delante. Ahora ya entre ceja y ceja. Ahora vaselina, ¿no? No puedes, Dani. Ya lo he estado viendo desde allá abajo. ¡Aaah! Se nota, eh, la rueda. Está muy blando, eh, de suspensión. Yo lo pondría más, lo apretaría más. Estos saltos son una pasada. Son una pasada. Por eso le he costado la carrocería esta, porque sé que era buena. La tranza es lo más duro que es en carrocería. ¡Eh! ¡Oh, es muy malo! Felipe es muy peligroso. Es muy peligroso, Felipe. Es muy malo, es un picado. ¡Oh, otra vez! Te van a picar el stop and go a tope. Remorcador, espérate que voy a remorcar a aquel. Bueno, si el stop and go ya, yo creo que suave. ¡Madre mía, vaya salto! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! No ha podido ser. Vamos, eh. Ahora va a ser el workar mío. ¡Gracias! Bueno, indudable, eh, el mejor, eh, el coche. No es por nada. ¿Te has visto cómo ha cogido aire? ¡Qué pasada! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es para el chutex. Es para el chutex. Es para el chutex. La flowchutex pone que nada. Es para que se se acudan. Sí, es el primero que da nada que se acudan. No, no, se nota. ¿Las abren por detrás o no? Para que salga el aire. Es porque, la flowchutex va a subir. Esta no está abierta, pero suelen abrirla, sí. pero hay que ir con las 4x4, si, el tracen trasera te limita mucho Carlos te veo con una camioneta al final, ya lo verás en América no paran, esto es el no va más no, no tío, esto es la... no, 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 no... corte, corte, corte Carlos, tienes batería? toma ya esa vaselina y... ¿tienes batería? ¿baterías de cuáles? de dobles si, pero del RT, ¿eh? ¿Cuántos? de todo, pero no te va a gustar eso no te conoces, ¿no? Venga, va, que me estés. Ya queremos todos tomar la cuerda para eso. Sí, señor, ahí, una doble. ¡No, no, no! Termina arriba el cerillo. Parece que ya no queda batería. ¿Puedes ser? Sí, puede ser. ¡Marquilla esto! Bueno, ¿qué, Carlos? ¡Mol digo ardido esto! ¡Mol divertido, eh! ¡Paro, eh, que no tengo batería!